Y recién salida la cochinita, la horneas en horno de barro, en horno de leño, ¿qué tipo de horno? ¿Cómo la horneas? En horno normal de pizza. En horno normal. En horno normal. Lo que le pones arriba es hoja de plátano. Hoja de plátano, cachote, el original. Y ya es un condimento que se trae de allá directo. Y lo hacemos aquí, mira, entonces es el achiote, es de un árbol. Sí, ¿tú lo preparas el achiote o lo compras ya granulado? Lo compro granulado y yo lo preparo con todos los condimentos para hacer el achiote original. ¿Toda la comida es comida típica? Nos traemos la comida yucateca para acá, para que toda la gente que quiera probar. Tú eres de Yucatán. Entonces, mira, yo soy de Córdoba, Veracruz, pero ya viví 20 años allá. Y por el problema este del COVID, nos tuvimos que venir a radicar acá. Y ahorita estamos dando a conocer la gastronomía yucateca. Perfecto. Pues bueno, ya me tienes convidado, nos invitas a ver cómo se prepara la cochinita. Otro día preparamos la cebolla, otro día iré el cochum para que vayan conociendo aquí la gente. La verdad es que yo nunca la he probado nunca al estilo yucatán. Yo he probado la típica donde deshebras la carne, la pones en la estufa con tu caldo y tu jugo de naranja. Es normal la típica que uno prepara. Bueno, aquí es muy difícil conseguir la naranja agria porque no se da. Normalmente mandamos a traer algún contenedor que traiga todo lo que es galones, el líquido de la naranja agria. ¿La naranja es como la naranja normal o no es diferente? No es diferente. La naranja normal es naranja dulce y esta naranja tiene algo de un poco agrio. Esa acidez que le da un toque perfecto y balanceado al paladar. ¿No es como cuando la naranja ya ves que luego la exprimes de más y también te sale agrio? Lo que pasa es que hay naranjas por temporada que salen muy agrias o muy dulces, depende de la naranja. La naranja agria se da en los patios de Mérida y Yucatán, en todos los lugares ahí se da la naranja agria. No todos tenemos la oportunidad de poder conseguir la especie original, como la que tienes tú aquí, granuladita. Pero ya nos darás algún consejo de cómo es que la tenemos que preparar en casa. Y yo soy fan, déjame decirte, de la cebolla, ¿eh? Y en especial de la cebolla morada. ¿Qué le pones a tu cebolla? A ver, cuéntanos. Ah, ok, mira, esto a base de vinagre se acurte en la cebolla morada. Se pone a un árbol para que también se despleme la cebolla. Ya cuando se desplema la cebollita queda con un sabor muy rico, se pone un poquito de sal y vinagre y naranja agria. Esta es la especial para los tacos de cochinita. Para los tacos de cochinita y para la torta de cochinita. Oh, ya. Ya de ahí lo hago con la cochinita junto con todos los condimentos, para que salga una cochinita, la original. Bueno, pues ya que vimos que todo aquí es... Es natural, vamos a esperar que nos invitas para ver cómo la preparas, para que aquí nuestro auditorio vea desde cero cómo se prepara. Bien, pues bueno, ya nada más quedamos abiertos a la invitación para venir a ver cómo la preparas, para que le presumas allá al auditorio. Sábados y domingos preparamos rica cochinita y los sábados también tenemos pocchú y carne asada. ¿Qué es el pocchú? Pocchú es una carne de puerco condimentada con un recado blanco de Mérida, Yucatán. Se deja marinando con naranja agria y al otro día se hace asado. Bien. Como le guste a todos, asadito, ya sea costa, ya sea taquitos, ya sea lo que le guste a la gente. En lo que sea se sirve, o sea que es múltiple o en lo que tú quieras. Que sea muy rico por todos los condimentos, llegan a tu paladar y demasiadamente ricos. Perfecto. Un gusto conocerte, ya estaremos por aquí de vuelta, esperamos la invitación. Ok, aquí estamos a la orden. Y pues ya estaremos visitando, te prometo, para que un día nos digas cómo preparas una cosa. Ahorita ya le acabamos de tomar una fotito a una hamburguesa que prepararon, que se veía la verdad espléndida. Ah, sí, esa hamburguesa también la traemos de receta de allá de Mérida, Yucatán. ¿Qué carne le pones? Es carne de res y carne de puerco, es una comida. Una pizza. Y también con un condimento que hacemos aquí de la casa, que es caseo. Ese condimento también va con cebollitas asadas. En vez de darte papas a la francesa, yo te doy las cebollitas al carbón. Bien. Tú le pones limoncito con una salsa de habanero. Y sale. Esa hamburguesa, uy, está riquísima. Perfecto. Pues bueno, quedamos entonces a la espera de la invitación. Sí, ahí está el número, porque me gusta pedir, y más. Pedidos, y por ejemplo, si quiero hacer una fiesta y no quiero trabajar, Hazme, hazme, no sé, 10 kilos de cochinita. Lo que guste, entramos a sus órdenes. Mi teléfono está ahí, y estamos a sus órdenes para lo que gusten. Perfecto, muchísimas gracias. Gustazo conocerte. Igual, aquí estamos. Dale. Dale, mi amigo, gracias por todo. Gracias, no, no, al contrario, gracias a ustedes. Que está riquísimo, ¿eh? Ahorita seguimos degustando.